¿No crees que estás exagerando un poquito, mami? Ay, no, papi. Algo me dice que esa chica le va a traer problemas a Nicolás. A mí me cayó muy bien. Claro. Imagino que a todos los hombres en esta casa están encantados con esa rubí, con esa señorita. Pero yo estoy de acuerdo con usted, señora Francesca. A mí no me gusta nadita. Gracias, Monserrat, por estar de mi lado, pero nadie pidió tu opinión. Nicolás quiere que la trate un poco más, que salga con ella, pero no creo que esa funcione. Ay, ni se le ocurra hablar con esa quitamaridos. Yo no veo ninguna quitamaridos. ¿Qué? ¿Qué? Perdona, mami, perdona que seas sincero, te diga lo que pienso. A mí me encantaría que Nicolás volviera con Grace, pero no por eso voy a hablar mal de esa chica. Buenas, buenas. No digas nada. ¿Y por qué tendría que decir algo? Mira, porque en vez de hablar mal de esa chica, hablamos mal de ese mequetréfe que acaba de subir ahí. ¿Te gusta el masaje, mami? ¿Te gusta el masaje, mami? Pinky, gordito y tortuga charapa. ¡No, güey! Gordito y gordita, forever and ever. No, Pinky, eso no va a funcionar. Pinky, la fe mueve montañas. No, no va a funcionar. La última vez Fernandita ya se fue de la casa. A ver, repeat after me. Gordito y tortuga charapa, no way. Gordito y gordita, forever and ever. Ahora tú, solita. Vamos. ¡Gordito y tortuga charapa, no way! Gordito y gordita, forever and ever. ¡Muy bien! Ahora más convencida. ¡Gordito y tortuga charapa, no way! Gordito y gordita, forever and ever. ¡Sailandar! Te tengo que decir algo. ¡Nos vamos a casar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Papá, papá, papá! Esa chica no debió haberle hecho eso a Manolo. ¿Algún qué más? Hablar con el platanazo. Alguien le tiene que decir algo a ese señor. ¿Pero esas locas? Bueno, sí. Sí, sí, tienes razón, ¿no? No soy la persona más indicada para eso. Lo vas a hacer tú, ¿verdad? ¿Vas a hablar con ese señor? Manolo ya está bastante grandecito para que saquemos cara por él. Además, dudo mucho que Luciana haya estado interesada en él. Ay, pero si estaba interesada esa chica en él. Por supuesto que sí. Yo no sé por qué tratas de menospreciar siempre a nuestro hijo. Además, a esa chica le consiguió un trabajo, ¿no? Eso no significa nada. Además, afuera está Pepe y Tito para que lo consuelen. ¿Entonces no vas a hablar con el platanazo? Nosotros conocemos a nuestro hijo. Él es muy enamoradizo. Igual que su padre. Mañana se olvidará del asunto. Está bien. Voy a hacerte caso. Esa chica era perfecta para mi Manolo. Ay, parecito, yo no he venido acá a escuchar refranes. Ya, si usted no me puede explicar qué está pasando con mi vida. ¿Por qué me va a pagar? Reina, reinita, reinita. Este refrán explica muy bien el origen de todas tus desgracias. ¿Ah, sí? A ver, suelte. Aunque no sé qué tiene que ver las tormentas, los vientos, el chiflón de aire. A ver, te explico. Sembrar es arrojar y esparcir las semillas en una tierra preparada para cultivar algo. Y en este caso usamos esta metáfora de sembrar como si fueran las acciones que vamos realizando en el transcurso de nuestra vida para luego cultivarla en este hermoso campo. Ajá. O sea, no entendí ni pie, ¿va? Pero siga, siga, siga. Está bueno. Mira, si siembras una mala semilla, lo que vas a obtener es un mal fruto. Claro. Si siembras odios, rencores, maltratos, egoísmos, ¿qué crees que vas a cosechar? ¿Lo que usted está tratando de decirme es que yo tengo la culpa? No, reinita. Yo no soy nadie para juzgarte. Pero igual que nuestro señor Jesucristo, uso la palabra para hacerte entender que si tú haces cosas malas en la vida, la vida misma se va a encargar de devolvértelas. Pero con creces. Piensa bien en lo que te acabo de decir, ¿ya? Y bueno, ahora te dejo porque tengo que dar una extrema ausión. Ya, ya, ya. Vaya nomás, vaya. Claro. La mujer siempre tiene la culpa. Los hombres nunca tienen la culpa. Por más sacerdote que seas, hombre siempre serás. Ay, últimamente me está doliendo mucho el cuello. ¿No me puede hacer masajito a mí también aquí? ¿Monserrat? Te voy a recomendar un quiropráctico, Monserrat. ¿Un qué? Un quiropráctico. Esos no son los que cobran por... Claro que cobran, cobran muy bien. Pero yo conozco a uno que es el mejor. Y con más amigos míos le voy a decir... ¡Yo no soy de esas! Atrevido. Esta chicha cada día está más loca, mami, ¿eh? Ay, pero gracias a tu ocurrencia nos dejó en paz. Sí. Ay, tienes unas manos maravillosas, papi. Siento una gran tranquilidad, un relax. ¡Mami! ¡Mami! ¡Ya tenemos una linda noticia! Mi gordito y yo nos casamos ya, ya. ¿Cómo es que se casan ya, ya? Mi gordito me propuso matrimonio... ...y yo le dije que sí. ¡Ay, no es romántico! ¡Sí, qué lindo! ¡Nos vamos a casar este fin de semana! ¿Este fin de semana? Sí, será algo sencillo y familiar, mami. ¿Y a qué se debe tan magno evento? Estaban muy bien sin casarse. Nosotros queremos legalizar nuestra relación. Y nadie nunca más se va a interponer en nuestro camino. Ah, entiendo perfectamente. ¿Te vas a poner a nuestro matrimonio, Francesquita? Tengo otros matrimonios en la cabeza que me preocupan mucho más que este. ¡Mother! ¡Ay, que no me deje celebrar! ¡Ay, sí, por todo lo alto! ¡Quiero una pedida preciosa! ¡En un restaurante elegante! ¡Quiero que vaya a la revista Chozas! ¡Y quiero que todo el mundo se entere! ¡Todo el mundo! ¡Woo! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!